Oh, que hay, yeah Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tiro el amor sin paracaídas Sé que el pasaje con viaje solo te gira Sé que por mi error me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Pensé que nada podía matar este amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese error Maldito ese wrong Que me lleva al infierno Con la primera diabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias ¿Y dónde estás? Tu cuerpo no me lo hace de memoria ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones Nuestras discusiones Fueron el motivo clave Para hacer que esto no siga Te pido que me perdones Que me perdones Que me perdones ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Tú y yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Yeah Got John Flex Sniper Yeah Argentina en la casa Yeah